Agradezco a todos mis amigos que siempre están preocupados de mí y decirles que estén tranquilos porque les voy a contar algunas cositas que es importante que la gente también sepa porque de repente es fácil un poco ocupar la cizaña de las cosas malas que supuestamente pasaron y solamente hablaron con el dedo acusador y daban el dedo en la llaga pero nunca buscaron las pruebas nunca hicieron nada, más encima siempre han dado un montón de información que es poco fehaciente más que la condena que me condena como culpable de este maldito delito ¿Pero informarse de qué? Si yo puedo trabajar y cantarle a todos los niños del mundo una porque yo nunca he trabajado en un centro educativo como docente como tío que hace el aseo, el tío del furgón a eso se refiere la ley a eso se refiere la ley que impide dentro de mi beneficio poder estar en este tipo de cosas no he faltado a ninguna regla de estas que me pone el beneficio condicional porque estoy con un beneficio que es condicional pero que no dice que yo no le puedo cantar a los niños claro, dice que yo no me puedo acercar porque fui condenado por esta condena de delito de violación y lo otro, nosotros fuimos a fiscalía y ahí dicen que hay una investigación en la cual nosotros fuimos a fiscalía y no hay ninguna, ninguna investigación de nada por cierto, llama poderosamente la atención que un sujeto condenado por delitos sexuales haga un show en un colegio y eso generó que por parte del Ministerio Público iniciáramos una investigación penal y actualmente tenemos esta investigación vigente solamente hay una manipulación con mi imagen porque yo fui a cantar al colegio de mi hijo y un violador no tiene una sola víctima ojo, y eso es lo raro eso es lo raro muchachos yo nunca he violado a nadie el tema está en que un violador no tiene una víctima vamos allá y todos parten por casa y de hecho, si él va a un beneficio gratis él puede ir a cantar gratis y él va a cantar a mí de beneficio he estado cantando en concierto con muchos niños, con su familia a mí no me contratan los niños a mí me contratan sus padres la Ailín dice que a ella la violaron y tú desde los 10 años que estás pololeando ¿no te acuerdas? porque yo también tengo tu Facebook y también lo reviso y también tengo información de que en los 10 años tú la estabas pololeando y supuestamente estabas violada y no yo o sea, Ailín por favor Ailín, por favor da la cara, digan la verdad ¿por qué no dicen la verdad? ¿y de qué le sirve dar una entrevista en la tele manipular a la señora Claudia, a la feminista? ¿ustedes deberían haber hablado? una víctima que fue abusada por lo menos exámenes, nunca hubieron exámenes nunca hubo nada nunca fuiste violada mentirosa ahora eres adulta yo lo voy a leer porque nosotros no tenemos nada que ocultar señora señorita violada que hace 6 años tiene pareja una persona violada no creo que esté apta para tener pareja dice ¿ahora puedo defenderme? sí cachito también puede defenderse porque se acuerdan que ustedes con toda la plata que tenían no compraron a todos o no se acuerdan que el mismo juez dijo que ustedes le habían pagado plata a él ahora no se acuerdan ahora digamos la verdad pues ahora estamos en vivo digamos la verdad como es está subiendo esta hueá te cuesta el cabrón que tuviste poder adquisitivo para poder ganar ese juicio y tú lo sabes miren tomen en cuenta un detalle dice debes 15 millones de pesos tomen ese detalle nomás que es lo que querían ellas oye pero supuestamente viola a tu hija weón que onda como me preguntáis por plata weón y lo otro la señora Alejandra Wigner dijo que ella tenía la feminista de su parte y poder adquisitivo para ser así que la feminista huequita de cabeza ahí tiene la señora Wigner que la está envenenando más después la mesa más encima más encima diciendo que la feminista ella la tenía en su parte se va a jugar a la mujer que la mujer no se va a jugar a la mujer en su parte que la mujer när